Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues aquí estoy de nuevo con otro vídeo. Este vídeo sé que os va a encantar, como a mí, espero, espero que os guste, que seguramente que sí. Y bueno, ¿de qué es? Pues de muñecas. Pues sí, os traigo una muñeca muy, muy especial, muy bonita, que yo las he descubierto hace poco, aunque ya sé que están descatalogadas, que existen, pero son de otra manera. Seguramente conocéis todos, seguro, seguro, a Mariquita Pérez, ¿no? Mariquita Pérez, ¿quién no ha tenido una Mariquita Pérez? Yo tengo, tengo la grande, tengo una pequeñita y tengo una medianita. Tengo tres, tengo tres Mariquita Pérez, que yo recuerde, no creo que tenga más, creo que tengo tres. Bueno, estas son unas muñecas que sacó el corte inglés, creo que eran exclusivas del corte inglés, creo, que se llaman Mi Yo, Mariquita Pérez Mi Yo. Entonces son, ahora las hay, pero no son como estas, estas son más grandes y tal. Y bueno, pues yo la, no sé a quién se la vi, que me gustó, me gustaron las muñecas estas y le pregunté, creo que fue una suscriptora, sí. Creo que la pregunté y le dije que qué muñeca era y tal, y ya me dijo la muñeca que era y digo, anda, qué bonitas son. Entonces empecé a buscar estas muñecas y encontré una en Wallapop. Y bueno, pues quedé con la chica y se la compré ayer. Y bueno, venía con un pijama, que el pijama lo tengo yo por ahí, lo he lavado, lo tengo todavía mojado y tal. Pero yo la quería vestir de otra forma, no la quería con ese pijama. Y bueno, pues la he lavado la muñeca, la he lavado el pelo y todo, y la he puesto el vestidito, que ahora la vais a ver. Os la voy a enseñar y os voy a comparar las diferencias con la Mariquita Pérez, de las que sacaron modernas y la antigua, para que veáis la comparativa. Bueno, pues es esta. Mirad qué pelo tiene. Lo tiene un poco mojado todavía, ¿vale? Por aquí. Esto ya está seco. Yo se lo he lavado, le he echado la mascarilla y todo, para que lo tiene un poquito mojado. Pero bueno, mirad qué bonita es. Vamos, no me digáis que no es una maravilla. Qué cara más bonita tiene. Los ojos son durmientes, como veis. Las pestañas las tiene rubitas. Tiene los ojos azules. Y este vestido, que os acordáis que fue el que compré a dos euros en Teddy, pues la ha venido al pelo. Y estos zapatos, porque venía sin zapatos, son de la BFRIEND de la muñeca hasta que os he enseñado alguna vez. Que tengo dos. Y a otra muñeca le he puesto otros zapatos y estos le valen. Porque esta muñeca, mirad, tiene el pie grande. Y mirad, si os fijáis, el detalle de las uñas, que bien están hechas. Me ha llamado muchísimo la atención y tiene el pie grande, entonces los zapatos de Nancy o similares no le valen. Tiene que ser más grande. Esto se mueve, yo no sé por qué. Se mueve mucho esto. O sea, no se queda estable. Vale, perdonadme de que se mueva tanto, pero yo no tengo la culpa. No sé por qué hace esto. Bueno, pues mirad, el vestidito este de dos euros, pues la he hecho el apaño a la muñeca. Le he puesto este lacito. La verdad que no venía especialmente sucia, pero sí que el pelo lo tenía bastante en mal estado. O sea, lo tenía muy enredado y fatal. Y yo pues la he lavado, le he echado su mascarilla. Y vamos, es que tiene una carita súper, súper bonita. Pues esta es la Mariquita Pérez, mi yo. Que yo sé que ahora las hay, pero son un poco más menudas. A mí me gustan más estas. Es plástico duro, como la Mariquita de toda la vida. La he intentado ponerle pendiente, pero tiene la cara muy dura, el cuerpo muy duro. Y no he podido. Y ahora os enseño la Mariquita Pérez de toda la vida. Que yo me la compré hace unos años. Que es esta, que ya os la enseñé en un vídeo. Como veis, la carita la brilla. Y venía así, con este conjuntito de colegiala. Las coletitas, eso se lo he puesto yo. En las coletitas y las horquillitas que lleva. Bueno, pues la comparativa. Es de tamaño. Son poco más o menos igual de tamaño. La cara es totalmente diferente, como veis. No se parten en nada. O sea, esta tiene la carita muy dulce y tal. Esta también la tiene, pero tiene los dientecitos, como veis. Y la cara brillante. Y esta no la tiene. De tamaño son más o menos igual. Pero les cambia un poco el cuerpo. Las manos, como veis, no son iguales. Las manos, esta tiene los deditos esos doblados. Son un poco párcidas, pero no son iguales. El cuerpo tampoco. La marquita Pérez de toda la vida es un poco más gordita. Esta es un poco más estilizada. El pelo tampoco, porque tienen el pelo... O sea, tienen las dos flequillos y tal, pero no tienen el pelo igual. Entonces, yo creo que hay bastante diferencia entre la mariquita clásica y la mariquita Pérez actual. Las dos son muy bonitas, porque son muy bonitas. Eso sí, son plástico duro las dos. Las dos pesan un poquito. Pero mirad, para que veáis, que de altura son prácticamente iguales. Pero las diferencias son bastante notables. En las caritas y todo. Luego de me decirse en comentarios qué os han parecido, si os gustan. Cuán os gusta más. A mí me gustan las dos. Las dos. Esta porque es la clásica de toda la vida. Y esta porque es nueva, porque tiene una cara muy dulce. Entonces, son muy bonitas las dos. A mí me gustan las dos. O sea, no puedo elegir una porque me gustan las dos. Luego en comentarios me decís cuál os ha gustado más. Y si tenéis alguna. Y luego ya que estamos con muñecas, voy a aprovechar el vídeo. Cuando os enseñé la moda de Nancy 60, 70, 80, el vestido de lunares con la pamela, os dije que le iba a hacer un bolsito. Bueno, pues ahora se lo he puesto a esta otra Nancy, que es una comunienta, que ya están descatalogadas. Ya a lo mejor la podéis encontrar todavía. Pero bueno, que ya con el nuevo modelo estas ya están descatalogadas. Eso me dijeron a mí. Entonces, yo esta la compré en Amazon, que es la Nancy Morena de Comunión. De las primeras que sacaron. Y se lo he puesto a esta el conjunto. Y bueno, pues le he hecho este vestidito, que era una tela de ganchillo que yo tenía, que yo no sé hacer ganchillo. Es una tela de ganchillo. Y le he hecho el bolsito y le he puesto a esta el conjuntito. Deciros que aquí le he puesto alfileres en la pamela porque si no se le cae. Y como yo la tengo en estantería, no quiero que se la caiga. Bueno, pues quería enseñaros el bolsito, a ver qué os parece. Y luego ya, que estoy con muñeca, ya voy a terminar el vídeo. El otro día me llegó la nueva chica, que estaba esperando. Y me llegó desnuda, porque yo la pido desnuda, y yo la he hecho este vestidito. Mirad qué bellezón. Es con flequillito, con ojos verdes. La hice este vestido, con la misma tela de ganchillo esa, que le hice el bolsito a la Nancy. Mirad qué pelo más bonito. El olorcito a vainilla, como siempre, y la carita tan dulce. Y ahora le he encargado a la misma chica, es una chica de Wallapop. Le he encargado una igual que esta, bueno, le he encargado que me la tiene guardada para final de mes. Igual que esta, pero en rubio. Yo no sé por qué esto se está moviendo tanto, de verdad. Perdonadme, perdonadme que se me mueva tanto esto. Bueno, pues la he encargado igual, con el mismo pelo, pero en rubia. Los ojos verdes, pero en rubita. Bueno, pues espero que os hayan gustado mis muñecas. La mariquita Pérez, el bolsito de la Nancy y la Kika Nueva. Espero que os hayan gustado. Que compartáis el vídeo. Que me deis like. Y que nada, que vamos para arriba. Gracias, mil, mil gracias a todos por estar ahí. Por esperarme y vídeos. Y que nos vemos en un siguiente vídeo muy, muy prontito. Un besito, que os quiero un montón. Chao.